está calando el huicho mira mira me está temblando mira el huicho mira a medianoche y no me deja dormir muéveme muéveme volteame 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 dale un taco huicho te vas a levantar a comer a huevo o te siento te doy yogur te voy a dar yogur primero y después vas a comer o que quieres contéstame luego ay fue tu verga madre